El monumento, al tanto le voy a explicar un poco también sobre la conexión que estamos haciendo La gente muy amable, me esperamos un cafecito Una improvisación de atril que hicimos Y ya se me cayó 5 Yo no peleo a nadie Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video Mi nombre es Cristian Zanabria Y hoy nos vamos a ir de viaje a Palma Sola Vamos a ir a prestar nuevamente nuestro servicio con la música Como lo hicimos en el video anterior Para aquellas personas que no lo vieron aún Se lo voy a dejar aquí en la tarjetita Para que vayan y lo visiten Bueno ahí estuvimos viajando prácticamente por varios lugares turísticos de Jujuy Espero que les guste Y hoy como les decía nos vamos a Palma Sola En este caso vamos a ir nuevamente a tocar teclados Para ello voy a llevar mi controlador MIDI Que bueno ustedes ya lo conocen En este viaje que vamos a emprender voy a mostrarles los equipos que yo llevo Cuando voy a tocar en vivo Una vez que estemos allá voy a mostrarles también un poco sobre la configuración que yo utilizo Algunos programas con el cual uso yo para tocar en vivo Algunas configuraciones Como yo conecto mi controlador a una computadora Y como lo amplifico para que salga en el sonido principal Acompáñenme en esta aventura y vamos para allá Ya no estamos a punto de ir Ya tengo acá a mi pie del teclado Estamos aquí con Diego Vamos a emprender este viaje ¡Suscríbete! Ya acabamos de llegar a Palma Sola Ya estamos aquí en el lugar donde vamos a prestar servicio Aquí al frente nomás tenemos ya la plaza Vamos a ir a curiosear un poquito por ahí Nos estamos dirigiendo ya a la plaza central de Palma Sola Miren gente el monumento Pueden ver ustedes Está lleno de palomas como pueden ver Bien gente la verdad que aquí se está haciendo un poco de frío Es un frío que uno si se lo puede tolerar Digamos que si siempre estamos precavidos gente Y si hemos traído abrigo Eso es algo muy fundamental Especialmente uno no sabe con el clima Que se va a encontrar cuando va a viajar a algún lado Siempre traemos un abrigo Por más calor, por más sol que haya Recién acabamos de darnos cuenta El monumento que nosotros estábamos viendo Es el monumento del gaucho Muy lindo el lugar Excelente Algo que admiro de verdad este lugar Es que muy tranquilo Prácticamente no hay nada de ruido Es muy relajante Me agrada muchísimo Excelente Vaya, vaya gente La verdad que uno puede estar relajándose Tranquilo Respirando aire fresco La verdad que uno la puede llevar bastante bien Disfrutando e incluso de la naturaleza Muy bien gente Acabamos de llegar Tenemos acá nuestros equipos Lo vamos a acomodar todo Y mientras tanto Les voy a explicar un poco también Sobre la conexión que estamos haciendo También lo que es el sistema MIDI Y como lo conecto para poder tocar en vivo Así que Manos a la obra Tenemos prácticamente Prácticamente todo conectado Aquí tengo mi controlador Ustedes ya lo conocen Voy a explicarle Cómo lo he conectado Si vamos aquí atrás del controlador Podemos ver que tenemos Nuestras entradas Este es el botón de encendido Si no utilizamos a través de USB Podemos utilizar a través de un transformador Y aquí tenemos conectado el USB De nuestro controlador MIDI Aquí al costado Tengo el pedal del sustain Que ya lo hemos visto en un video Si, se lo voy a dejar acá en la tarjetita Que va a estar saliendo Y bueno este es un conector MIDI De los tradicionales Lo que hacemos es conectar el USB Y tenemos el sustain Que lo tenemos conectado Si, el pedal que ya hemos visto aquí Este USB Va conectado directamente Si, a nuestra computadora Luego tenemos aquí otra entrada En la cual conecto mi disco externo Acá tenemos todos los que es sampler Y nuestros sonidos Para que nuestro controlador funcione Usamos de software nuestro amigo llamado Contact Y aquí tenemos nuestros samplers cargados Tenemos un SP de 20 Tenemos un piano Un piano electrónico Y el M1 Uno de los populares de Core Así que bueno Eso son los más o menos los samplers que yo utilizo Dependiendo del tema que estemos haciendo Bueno vamos intercalando O voy agregando otros samplers De aquí vamos a conectar Tenemos de RCA a Mini Plus Por la duda Tengo este otro adaptador Que va de RCA a Plus Un cuarto Siempre llevo este otro adaptador Que va de Plus a Plus Por si tenemos que conectar otro Plus Para alargar el cable Traje otro cable más De RCA a Mini Plus Que esté más reforzado Por las dudas que este no me ande Aquí en la consola Quizá use este canal El 4 Porque tiene su propia ganancia Bien Así bien podemos conectar también Aquí nuestro RCA Al Type In Pero en este caso Quizá utilice este Por su ganancia Otra cosa que traigo siempre A veces Es estas otras fichitas Que son de RCA A Plus Un cuarto Tengo dos Por la duda Que quiera sacar El instrumento en estéreo Utilizo estas dos fichitas Y lo conecto En dos canales individuales De esa manera Vamos a tener una salida En estéreo Ya tenemos todo conectado Te voy a mostrar Que he optado Directamente Por poner El cable RCA Y con el adaptador En el canal 4 Y usamos El reforzado Ok va a sonar El SP de 20 Tenemos aquí Esta perillita Que esta perillita Me da para cambiar Los sonidos En este caso Ponemos el 2 Otro Tenemos otro Así es como Hacemos la conexión Para poder tocar Ya en MIDI Si estamos utilizando Este parlandito Nada más Vamos a probar Un poco el sonido Recuerden que Cuando esto se llene Es como que Se merma el volumen Pero en realidad Es porque la gente Está absorbiendo El sonido Vamos a probar sonido La gente muy amable No esperamos Cafecito La verdad que Muy lindo Muchísimas gracias A toda la gente Que nos recibe De esta manera A disfrutar La merienda De esta tarta Muy bien Gente Ya guardando Todo Ya la verdad Que fue algo Muy lindo Queremos mostrarle Algo Una improvisación De atril Que hicimos Y ya se me cayó Esta era Nuestra improvisación De atril Ahora vamos a cenar Y bueno Ustedes nos van a acompañar Así que Vamos por allá Muy bien gente Ya estamos aquí En el lugar Donde vamos a almorzar Muchísimas gracias A la familia ¿Cómo te llamo amigo? Y aquí Anto ¿Quieren mandar saludos a alguien? Sí Bueno A mi hermana Saúl Yo a mi primo Eduardo ¿Cuántos años tenés? Cinco 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 ¿Y vos? Cuatro Cuatro El dedo me hace caer a mí Yo no pego a nadie Estamos con el padre Diego Para el youtubero Hola Hola En el Eduardo Eduardo ¿Cuántos años tenés Eduardo? Seis Muy bien gente Ya hemos terminado De cenar Queremos agradecer también A la gente Muchísimas gracias A la familia Que nos ha recibido La verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todas Muchísimas gracias La verdad Exquisita la cena Postre Vamos lleno Así que Vamos por una más Muy bien gente Pensamos que ya nos íbamos a retirar Ya estamos por ir rumbo a Ledesma Y sin embargo Vamos a cenar por segunda vez Miren de bonito que está todo esto Me lo voy a llevar a mi casa Está muy bonito la verdad Vamos a entrar Gente ya estamos aquí con la familia Y lo que pensamos que no íbamos a comer De hecho la realidad Aquí tenemos tamales ¿Cómo se dice Diego? Bombones de maíz Bombón de maíz Diego Que ya está sufriendo Está sufriendo Esto sí que es una locura Un regalo No No, queremos que nos atreven Ya estamos muertos Queremos agradecer también a la familia Que nos ha invitado Muchísimas gracias a la familia Diego ¿Cómo estás? Feliz Qué padre se lleva una bolsa llena de tamales Nos promete que vuelve para el 22 de mayo Esa promesa Lo que se promete se cumple Queremos agradecer a la familia Muchísimas gracias por recibirnos Muy rica la comida Postre Vamos lleno completamente Gracias a ustedes por haber venido Por disfrutarnos Nos vemos gente Ya estamos volviendo para Ledesma La verdad que fue un día hermoso Estamos volviendo con lluvia No sé si se podrá ver Esperamos no tener pesadillas esta noche Por todo lo que hemos comido Así que esperamos dormir bien Muy bien gente Espero que les haya gustado este video Si es así no olviden ponerle like A este video Suscribirse al canal Compartir con sus amigos Antes de despedirme Quiero agradecer a toda la gente Que me ha felicitado por mi cumpleaños Muchísimas gracias por acordarse Que enviaron su mensajito A través de Whatsapp De Facebook De la página Quiero agradecerle a toda la gente Por su cariño Por todo su apoyo Muchísimas pero muchísimas gracias Gente por todo Y bueno como saben Nos estaremos viendo En un próximo video Chau 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 chau